El último domingo de marzo se llevó a cabo la Misa de Pascua de la Familia Real Británica en la Capilla de San Jorge, dentro del Castillo de Windsor. Este año, el evento tuvo algunos cambios debido al diagnóstico de cáncer que enfrentan dos de los miembros más importantes de la Casa Real, el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton. A pesar de su enfermedad, el rey decidió asistir al servicio acompañado por su esposa, Camilla Parker. Durante el evento, tanto Camilla como la princesa Anna lanzaron un conmovedor mensaje de esperanza a la población británica. El emotivo gesto fue transmitido a través de la moda, ya que tanto la reina como la hermana del rey asistieron al evento vistiendo atuendos en tonos verdes. Este color se asocia comúnmente con la naturaleza, la prosperidad y la salud, transmitiendo calma y tranquilidad. Además, el uso del verde también tiene un significado personal, ya que es uno de los colores favoritos de Kate Middleton. La reina Camilla lució un vestido y un abrigo en tono esmeralda diseñados por Anna Valentine, mientras que la princesa Anna optó por un abrigo verde menta y un sombrero de plumas a juego. Incluso la duquesa de York, Sarah Ferguson, se unió al mensaje de esperanza vistiendo un vestido verde cali durante el servicio. En medio de la crisis generada por la enfermedad de Kate Middleton y el diagnóstico de cáncer del rey, las rohiels presentes en la misa de Pascua decidieron transmitir un mensaje de optimismo y fortaleza a través de sus elecciones de moda. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.